Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber y que tú estés aquí, bebé Quiero beber y que tú estés aquí, bebé Hola Robelis, ¿cómo está la mejor familia de YouTube? El día de hoy vamos saliendo del hospital Nos acaban de dar permiso para irnos a nuestra casa Después de dos largos días por ahí Mi flanca, pues, ¿cómo te sientes mi amor? Siento raro que acabo de dar a luz y pues ya estoy haciendo todo La verdad que sí, vieran que vamos Bueno, yo personalmente voy menos preocupado que la última vez Porque la última vez, como cuando te sacaban del hospital Y que decían, aquí está tu hijo Es como de, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué? ¿Y cómo? ¿A poco ya no es responsabilidad toda? Y es que en el hospital te ayuda, ¿no? Cualquier cosa, pues te ayuda hasta cambiar el pañal Y salimos y ya ¿Sabes? Nosotros pues cambiamos el pañal Y otra vez es como pues, ¿te recuerdas? Sí, pues mi flaca de trae la experiencia Aunque se me olvidaba cosas como ruptar, bebé Ah, sí, 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 este, a ver, va la pequeñuela La pequeñuela como para que la miren por allá Como, como más dormidita ¿Dónde está dormidita? No, es que les voy a decir algo Esta bebé quiere chichi cada, pues, 30 minutos Y quiere nomás, es como tener su chupón Y mi chichi es su chupón Entonces le compré un chupón que está en la casa Para que no me agarre como, como chupón Y pues bueno, Robelis Nosotros estábamos pidiéndole a Dios Que no saliera una más tranquilita Que no quisiera estar tan demandante como la de Liam Y siento que salió más demandante Lo que ella mandó una más demandante Que quiere más Liam no nos pedía los brazos hasta... El mes Como hasta el mes Ya cuando como que se dio cuenta que existían los brazos Mira, desde ahorita Y pues bueno Es parte de... Y me usaba como chupón Liam no me usaba como chupón hasta los 3 meses Ay, ay, ay Ay, tu santo Pues vamos a ver qué tal nos va Entonces, pues bueno, Robelis Ahorita vamos a ir a la casa Liam va a estar despierto Y ustedes van a ver la reacción de Liam Por primera vez De la pequeña A ver cómo reacciona También mi hermano la ha visto También este... Familia Familia no la ha visto Entonces, pues vamos a ver qué tal reacciona Tengo que cambiar ¿Por qué? No pude cambiarla Porque tiene en su patita una pulsera Y tengo que cortarla con tijeras La pulsera que nos dan Ah, en el hospital En el hospital Y pues bueno Vamos a estar grabando todo Ando todavía un poquito desvelado Muy leve Mi flaca también Pues porque pues la noche de ayer Pues cada dos horas Cada dos horas es tarde de comer Y de aquí para adelante va a ser así Por mínimo dos, tres meses Así que bueno Acostumbrarnos así Acostumbrarnos otra vez a reiniciar esto Así que bueno Dejad tu buen like Dejad tu like Y acompáñennos en el video de hoy Vamos a ver cómo reacciona Liam A la verdad ser bonita Vamos a dar Vamos a comer ya Ya quiere comer No se aguantó ni llegar a la casa No, me busca Bueno que estamos aquí En el drive-thru Entonces vamos a esperar Siete minutos Minimum unos siete minutitos Para que pueda comer Hola Goldito Ay, ¿quién es el niño más feliz? Ay, a ver, ahora se me deja Venga, che mi bebé Ay, ay, ay Ha de pensar que no viene Melissa No, aquí está mamá Míralo más Va a reaccionar a la bebé Vamos a ver Mira Pobrecito, no No, está feliz Mira mi amorcito Es tu hermanita Ella es tu hermanita Mi amor Ay, ay, sí Es de verdad, el día Mira Ay, qué hermoso Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Qué quieres a tu hermanita, mi amor? Este, este Sí, es tu hermanita Mírala Vamos para adentro Vamos para adentro Porque va a ser airecito aquí La bebé Vamos para adentro, vente Para que la mire Míralo Míralo, mochito Es tu hermanita Venga, se consuma Tiene hambre Ya está chupando la blanca No, apenas comió Come cada 20 minutos Ella tiene hambre Mira, está chupando la blanca Mira Es mucho Mira Mira la bebé Mira la bebé Mira la bebé La bebé Es de la bebé Es de juguete Es que no es del juguete Es de verdad Mi amor Es de su hermana Mira, está chiquitita Está chiquitita Es de su hermanita Mi amor ¿Te acuerdas que te la enseñé ayer? Y quisiste Que estaba dormindo Ay De aquí para adelante Pues se va a tener que Pues a enseñar a convivir Este, poco a poco Oye, como que quizás Piensa que es un juguete Pero vas a ver Es que llegó Me está diciendo Que llegó su mamá Oh, sí Que mamá bebé Que se puse a ir emocionada Sí, le dije Mira, viene tu papá Si le aplaudí Te quiero tocar Ahí está Es tu hermana Es tu hermana Talió de la panza Y tu mamá Tu mamá ya no tiene panza Es tu bebé Es tu bebé Te la compramos Es tu bebé Es tu bebé Es tu bebé Ya me la acordabas ¿Qué es tu papá? Un hombre de grande niño ¿Ya está con los dos? ¿Con los dos? ¿En los dos? Ay Ay ¿Con ti o no? 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 Ay, puro mentira Es tu bebé Ya hoy en la mañana Ya lloraba por tu mamá ¿Ah, sí? Un poquito Mi mamá lloraba No tomas necesidad Ay Qué bonito momento Pues bueno Algo que sí queremos hacer Nosotros, Romelis Es darle mucha atención a Liam No queremos que él sienta un cambio De que diga Oye, ¿por qué ya no me hacen caso? ¿Por qué mi mamá esto? Este, la pequeña Pues no se va a dar cuenta De nada de esto Hasta quizá ya cuando tenga un año ¿No? Este, ahorita pues ella no siente Cuando está en una relación así Lo único que ocupa es comer Y hacer del baño Liam ya ocupa más atención Él no No me gustaría que él sienta un cambio Que diga ¿Por qué mis papás ya no están aquí? ¿O qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó todo esto? Y pues bueno Este ¿Cómo la ves? Es una Liamcita Sí ¿Te apagó mucho Liam? Sí, mucho Sí, ¿verdad? Es igualita Nomás que también hace gente comer Es exigente Ya quedará Ya quedará mi flaca de chupón Tipo, ni modo Diles cuáles tú me hacían nacidita Claro, sí que recién nacidita Acaba de nacer ayer así Oye, pero sí pesa, ¿eh? O sea, yo recuerdo a mis hijas Que eran livianitas No, sé si es cierto No, 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 no No, no, no El verdadero bebé Acaba de nacer ayer 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 apenas Él es el número uno No, ya trae sueño De hecho, yo me estaba esperando Ya a la hora de eso Ya trae sueño Pues igual no sé Si mi flaca la puede dormir Y si que eso Cuidado, o sea La pequeña nos requiere un poquito ¿Me ayudas? ¿Pero la acomodamos? Porque está como para... Y su ropa no puede cambiarla Ay, cuánto amor Cuánto amor ¿Ahí tienes? Ay, de verdad Tijeras Roberto Y traete unas tijeras Que están allá Ay, por fin ¿A quién cree que se parece? ¿Siente que ahorita Así es como Liam O un poquito más a... Su mamá Sí Como su mamá Sí, la nota diferente Que con la vez Porque también con Liam Lo miró hasta, ¿verdad? Sí Yo recién así Sí Sí, la bebé Es tu hermana Dijo la bebé Tu hermana, mi amor Ay, que tú estás tan hermoso También te ha hecho añito No, 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 no No se vaya a sentir mal, mi amor Y pues, Dios fue un buen hijo Muy bonita Pesadita, ¿verdad? Sí Creo que pesó más que Liam ¿Cómo te sientes ahora que tienes dos? Pues así como que moviéndome loco Así como que Ay, hay uno por uno Espérense ¿Cómo te sientes ahora que tienes dos? Una bendición Igual ¿Sí? ¿Qué corazón ahora depende de dos? No, no, no ¿Así? Todo Mi cuerpo Mi corazón Mi mente Vamos a tener que cortarla ¿Esa o ya más rato? Yo, yo lo voy a ayudar A ver Allá arriba para cambiarla y cortarla Vamos a salvarla Sálvalas porque eso no es importante ¿Y la ropa de la bebé? Está arriba ¿Para qué? Ya la cambiamos El piecito Con cuidado ¿Por qué? Kimmy es la enfermera Ella va a estar Sí, ella va a estar ¿Esta hace? Que Roberto siempre Siempre hace eso No, con cuidado pues No, no, no Tienes que trabajar bajo presión Es que queda vestido lo mismo ¿Por qué es eso? Ajá, sí Muy bien Pues nunca había cortado uno Pero ya soy mamá Sabes el terror ¿Cómo se siente papi? Mira a sus nietos Sí, a gusto Ok, deja entonces Bajo los pañales Vale Pues estamos En la hora de la comida Dice Dice que deje de llorar La bebé la tenemos acá Pero no más que El problema es de que Ya está acostumbrando Que le de comer Y está acá Cada Cada ratito Cada 40 minutos Quiere Quiere estar en brazos Sin parar Tenemos dos días Para que se acostumbre los brazos En dos días En un día ya se va a acostumbrar ¿Verdad? Me va a pasar lo de Elían Dice Elían Que no Es que el problema No es de que se acostumbre Porque lo podríamos hacer El problema es de que Elían Dormió con nosotros Y si ella quiere dormir Con nosotros Así apretados Ya una pampana patada La puede lastimar Sin querer Aunque estuviera grande Porque luego Si te deje el brinco Para tu lado Y está por ahí Le puede dar una patadita O algo Ella tiene que dormir En esto al lado De nuestra cama Cuando la bebé crezca Va a decir Que por qué no durmió Ella en la cama Yo no sé Era por tu bien Mija Porque si no Tu hermano te iba a dar Un patadón por allá Bueno Liam Quiere ver a su hermanita De cerca Vente mi amor Aquí mira 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 tu hermanita Mi amor Tu hermanita Mi amor Chito Besito Con cuidado Despacito Despacito Es una bebé Mi amor Es una bebé Así Espacito Unas acaricias Estás chiquita Mi amor Como tú Es una bebé Espacito Mi amor Así fuerte Espacito Esa es su manita Y le agarra la manita Esa es su manita Mi amor Qué linda Queda beso Despacito Despacito Excuse me ¿Qué y ya? Fue un poquito Robelys Vamos a enseñarle A jugar Dijo que no fue tan mal Oye me gustó Esa interacción Que no estuvo mal No le pegó No le pegó Se debe enseñar A amar a su hermanita Y que no sienta Tampoco él como excluido Entonces estamos dando amor Y que esa transacción De que ahora Ya haya otra bebé En la casa Pues no sienta el mal Y creo que O tan feo Que sienta amor de ambos Pero a mí no más Ya anda bien activita Los ojos abiertitos Ay ay chiquitita Que va a tocar su Hora de comida Recién nacidita Recién nacidita Como un burrito ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces Elia? Vamos a brincar pues Ay 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 ¿Cómo te sientes ahora Que no estás embarazada mi amor? Bien Nomás estoy fajada ¿Pero te vienes más ligerita? Sí ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? No miré No miré tampoco Está a ver lastimado con algo Y no se levanta la hermanita No Le gustó Nomás Romelis Al pequeñuelo Anda acá Que le gustó el carrito Nomás que lo estoy tratando de sacar ¿Qué pasó mi amor? Te estoy No quieres que te grabe Te estoy grabando mi amor Como que así siente poquito el celito ¿Qué pasa mi amor? Vamos por eso Vamos Vamos ¿Quieres subirte al carro? Súbete al carrito mi amor A ver vamos pues Ok llévame Ahorita te vas dando de convivir con él Para que no se sienta Ay Se cayó Ay lo bueno de agarrarte la mano Y te vas a caer Porque si se encela Un poquito ¿Te quieres subir? Súbete pues Súbete ¿Te subo? A ver Ánimo Ok Ahí está el chido Sí Qué padre Guau Tú sí sabes A ver Unos besitos A los Romelis Ay paró la trompita Pues bueno El día de hoy mi flaca Rebimos al doctor Revisando Que todo esté bien El oxígeno La encueran y todo ¿Para qué? Ver que andar todo bien agorido Ok Romelis Pues como estamos ya en la cita de la pequeña Les contamos que nuestro temor es Que le vayan a poner Este Los rayos ultravioleta Como se lo pusieron a Liam Y este Liam tenía un nivel de 19 Y ya tiene un nivel 14 El nivel más normal es 2 Entonces Todo depende de lo que nos diga el doctor Pues eso va a ser el tiempo Que vamos a estar Acá en Estados Unidos Si es necesario Que le pongamos a esa máquina Ojalá no Pero pues bueno Todo depende De lo que nos diga el doctor ¿Qué nos diga no es? Ay 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 ¿Cómo te sientes? Como que estoy pasando Como déjà vu Como que estoy pasando Por esto otra vez Sí, ¿verdad? Mira ahí Lo tira el chuponcito Y luego si no se lo dan Empieza a llorar Se enoja Se desespera Es que siento que es como Liam Pero en mujer Como que tiene su carácter fuerte Vamos Nos vamos Vente para acá gordito A casa Vamos de regreso Este Ya va de reverso Va de reverso Reversa Reversa Bueno Robelis Pues la verdad que Pues Liam ha sido bastante Tranquilo Al ver a su hermanita En ocasiones Les comento que sí Ha tenido un poco de celos La verdad Siento que Liam Ha pasado con muchos cambios Desde tener una hermanita Desde ir a viajar hasta acá El cambio de horario De ver a su familia Más personas Como Liam Se ha pasado muchos cambios Y pues también La teta la dejó hace un mes Y estoy ya Como que Mira la virus Ay mi amor Te queda viendo Como que están hablando de mí Y sé que lo extraña mucho Pero pues Ya es tu hermanita Y pues siento que los dos Los voy a Como querer igual Obvio Y les voy a dar su tiempo De su teta Lo que sí estamos haciendo Para que no se sienta mal Es tratar de darle mucha atención a él Porque él ahorita sí ya comprende Y su hermanita no Nada más duerme y come Entonces le damos mucha atención Al pequeño ahorita Su hermana de Melissa La está cuidando Está dormidita Y pues tratamos de que Pues no sienta como que Ese cambio drástico De que ya Que sienta feo De que de plan nos digan Ya no le vamos a prestar atención No, no, no Liam sigue siendo Un consentido Y va a ser su consentida también Pero en el momento Pues ella no va a sentir la diferencia Entonces Y ahorita nomás con mi teta Y durmiendo Y cambiando el pañal Siento que va a estar feliz Mi flaca No ha guardado La cuarentena Como lo merece Sí vamos a mi cama Pero ¿sabes qué? Con un bebecito De un año Que quiere jalar Por donde sea Es difícil Y luego me siento mal Porque quiero como No cambiar tanto La rutina Y siente mal De que luego Este El pequeño Se pueda sentir mal Y todo eso Entonces pues mi flaca Pues ha mantenido Este pues Siento buena madre Pero pues bueno Romelis Hemos llegado A la despedida del video Pero Y ya no se quiere llevar A mi flaca Al parque Así que si no han dejado Su buen like Dejense like Si es que en el canal Si no lo han hecho Lo miramos Hasta el próximo video Bebé Espérate Antes de que Si llegamos Si llegamos a esta parte Del video Que comenten un que Comenten un emotivo De un bebé Vamos a ver Quien llegó hasta el final Ahora sí Un bebé Bueno Romelis Ahora sí Llegamos hasta el final Hasta el próximo video Bebé Siento Que sin ti el tiempo pasa lento Yo necesito de tu cuerpo Para salir de este infierno Donde no te tengo Y ya no se puede Que sin ti el tiempo pasa lento Y ya no se puede Y ya no se puede Y ya no se puede